El día de ayer presentamos el proyecto de estabilización para las cuentas de luz, que es parte de un trabajo muy intenso que se hizo en conjunto con la Comisión de Minería y Energía del Senado y que tiene esencialmente dos grandes pilares. El primero es establecer un mecanismo de estabilización que se hace cargo de las deficiencias que hoy día se observan. La ciudadanía conoció el informe técnico de la Comisión Nacional de Energía que para los segmentos de altos consumos lo que produce son alzas del orden del 90%, esto es duplicar la cuenta y esa es una realidad que tenemos que atender porque especialmente en esos segmentos hay consumidores que están en una situación de vulnerabilidad y que no serían capaces de asumir un alza de esas magnitudes. Entonces, como me acompaña el senador Castro, voy a utilizar ejemplos de la región de O'Higgins, un agua potable rural, La Chimba, que acaba de ser autorizado, tiene una cuenta del orden de los 600.000 pesos. Si aplicáramos la ley vigente pasaría a tener que pagar de un mes para otro 1.200.000 pesos. Esa es una situación que un sistema sanitario rural no está en condiciones de enfrentar y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es establecer una política de estabilización que lo que permite es llevar ese 1.200.000 a algo que está en el orden de los 730.000 pesos. Además, algo que acaba de ocurrir en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado en su segundo trámite, esperemos que en sala también sea aprobado durante enero, vamos a eliminar las horas puntas respecto de los sistemas sanitarios rurales y, entonces, esos 730.000 pesos ya pasarían a ser 570.000 pesos, de 600.000 a 570.000. En el caso de un minimarket, de un negocio de este tipo, en la Comuna de Rancagua, por poner un ejemplo, si hoy día paga 250.000 pesos, entonces tendría que pasar a pagar de un mes para otro 500.000 pesos. Nuevamente, este es un tipo de negocio que no puede enfrentar alzas de este tipo y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es una política de estabilización que permitiría llevar esos 500.000 pesos a algo del orden de los 315.000 pesos. De nuevo, un alza, pero un alza que es más pequeña en entidad y que permite atender esa situación financiera. Finalmente, algo también que es frecuente, una realidad frecuente en nuestro país, son medidores compartidos, todos hogares vulnerables que comparten un medidor. En el caso de aquello, si estamos hablando de consumidores que tienen, digamos, una cuenta de la luz del orden de los 100.000 pesos, pasarían a ser 200.000 pesos. Solo con el proyecto de estabilización, esos serían 120.000 pesos, o sea, una disminución respecto de los 200.000. Pero, además, si se trata de hogares vulnerables, que este es el segundo pilar del proyecto de ley, lo que vamos a hacer es implementar un mecanismo de subsidio que replica en cobertura el subsidio del agua potable. Y, entonces, estamos pensando en alcanzar una cobertura del orden de los 850.000 hogares vulnerables, respecto de los cuales llegaríamos con una ayuda adicional que permitiría disminuir la cuenta en cerca de un 40%. Estos dos pilares, la estabilización y el subsidio para hogares vulnerables, es lo que nos permite hacernos cargo de esta realidad social que se ha visto tan nítidamente expresada en el informe de la Comisión Nacional de Energía. Tenemos el compromiso de la Comisión de Minería y Energía del Senado de darle máxima prioridad al despacho de este proyecto. Está con despacho inmediato, que es la máxima urgencia que puede poner el Poder Ejecutivo. ¡Gracias!